Miramos ahora a Irak, donde la agencia cultural de la ONU ha condenado la destrucción de la antigua ciudad de Nimrud por parte del grupo Estado Islámico. Nimrud es una de las joyas de la civilización asiria y uno de los principales tesoros arqueológicos del siglo XX. La organización radical difundió el sábado un vídeo sin fechar en el que varios de sus integrantes equipados con martillos destrozaban artefactos antes de volar el lugar con barriles de dinamita. La jefa de la UNESCO, Irina Bukova, señaló este lunes que se trata de una acción destructiva que acentúa el horror de la situación general en el país. Nimrud, fundada en el siglo XIII a.C., estaba en la lista tentativa de Lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.